Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Alfredo Moreno Soto, soy actualmente el director del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la SOCIMAT. En esta oportunidad, en el módulo de Medicina Interna, vamos a hablar acerca de la valoración del paciente en emergencia. De manera de definición de emergencia, según la DEX, vamos a tener que son situaciones o condiciones que necesitan intervención inmediata para evitar consecuencias riesgosas serias. Este es un esquema del curso de la enfermedad en el hombre. Según los autores de Levery Clark, que nos mencionan que el paciente, mientras empieza a interactuar con los diferentes agentes que le van a condicionar una enfermedad, puede presentarse situaciones que ameritan la atención en los establecimientos de salud por emergencia. O cuando ya hubo contacto y hay un periodo de latencia, también pueden darse situaciones. Un ejemplo de ello es que el paciente sea tributario o no de un vehículo motorizado y puede ser propenso a sufrir accidentes de vehículos o estas se incrementan más cuando el paciente manipula un arma de fuego en un ámbito de cacería que el riesgo inminente de sufrir un tipo de emergencia se encuentra presente. Cuando ya sería el periodo de latencia y empieza a desarrollarse los principales signos y síntomas, es cuando el paciente va a recurrir con mayor frecuencia a los establecimientos de salud por algún malestar que empieza a tener, ya sea por fiebres, ya sea por dolores, ya sea por desestabilización de la conciencia o algún otro malestar que aqueja al paciente que le va a hacer recurrir a los establecimientos de salud. Posteriormente a ello vamos a tener los defectos o los daños que va a presentar el paciente. Y que aquí también puede presentarse algún tipo de situación, como pudiera ser, ya sea por una nueva enfermedad que está padeciendo o porque se ha complicado y puede presentar un estado crónico de la enfermedad. La valoración inicial del paciente, hay que constatar primero la presencia de las funciones más elementales y ver que el paciente pueda seguir viviendo. Estos son cinco ítems de manera didáctica para aprender sobre las funciones elementales y estabilización del paciente. A, vamos a tener las vías aéreas, cuando un paciente se encuentra con las vías aéreas sorridas vamos a tener sonidos que provienen del paciente como ronquidos. O si es que estos sonidos no se encuentran presentes o no se logra entender, podemos nosotros pensar que tiene una obstrucción completa. Cuando ya el paciente te habla normal, te dice que no tiene ningún tipo de obstrucción. En ambos obstrucciones se va a presentar como primer tratamiento la oxigenoterapia, pero en la completa vas a tener que hacer de alto flujo, que equivale a los 15 litros por minuto. Y si esto tienes la facilidad de poder extraer la obstrucción, lo vas a tener que realizar. Posiblemente vamos a tener la B, que va a ser la respiración. Ver la caja torácica, ver su estructura, ver sus movimientos, que sean regulares, rítmicos. Y que tú tienes un estetoscopio, de manera más detallada puedes auscultar los campos pulmonares y ver cuál sería su condicionante de esta forma. Si también cuentas con un tipo de pulsocímetro, pudieras utilizar en el paciente para ver cuánto sería la oxigenoterapia que va a necesitar, porque en algunas situaciones riesgosas en las cuales el paciente se encuentra una alteración, uso de músculos accesorios, una desestabilización de la frecuencia respiratoria, de los pulsocímetros, va a meditar por medio de la percusión nosotros entender de que el paciente se encuentra con una motorosa tensión, ya sea por el antecedente de algún accidente que haya sufrido y que tú vas a tener que recurrir a utilizar cánulas en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular para tratar de descompensar ese aire que le está tratando de que la expansión pulmonar se dé lo más normal. Luego vamos a tener en C, que es la circulación, ver lo que son el llenado capilar, ver la coloración de la piel, ver la frecuencia cardíaca y si cuentas con algún otro tipo de tensiómetros, de electrocardiogramas, algún tipo de herramienta que te pueda ayudar a tener más detalle de la circulación, lo amerita. Y luego el tratamiento va a depender de acuerdo a ello. Si por ejemplo la presión se encuentra baja, vas a tener que recurrir a un levantamiento de pie inicialmente y si cuentas con algún tipo de acceso intravenoso, vas a tener que utilizarlo para hacer una fluidoterapia. En la D vamos a tener la alteración de la conciencia. Dos esquemas a tener importancia. Uno que va a ser el AVPU, en el cual A vamos a ver si el paciente se encuentra alerta, B si es el que te responde a las voces, el otro vamos a tener si te responde al dolor o lo que no te responde. Otro tipo de monitoreo sería por medio de lo que va a ser la escala de Glasgow, ¿no? En esta vamos a clasificar si el paciente amerita algún tipo de oxigenación invasiva. También a tener en cuenta que si es que con eso la insuficiencia respiratoria o la desestabilización del paciente sigue su curso, vamos a tener que monitorizar los reflejos, como es el caso de los reflejos pupilares o en algunas circunstancias de la glucosa inicialmente. Porque de acuerdo a eso nosotros podríamos decir si es que el paciente se ha dado esta descompensación por su glucosa o no. Ya que en caso de ser por glucosa, una administración de glucosa por vía oral o por vía endovenosa va a ser lo suficiente y lo necesario para que se compense el paciente. Por último vamos a tener la exposición, ¿no? Vamos a tener la exposición del paciente para que éstas podemos nosotros entender qué fue lo que ha sucedido, ver la temperatura y tratar de recopilar un poco más de datos para ver las causas de esta desestabilización. El triaje es muy importante para clasificar y separar a los pacientes o casualidades para determinar la prioridad de necesidad y tratamiento en el sitio apropiado que lo amerita. Según la norma técnica de salud del MINSE 2007, la clasificación del daño se da por medio de cuatro prioridades. En la prioridad 1 va a ser una tensión inmediata debido a que el paciente se presenta con una gravedad súbita o extrema y en esta vas a tener que recorrer a una unidad de reanimación de shock trauma. La prioridad 2 es una urgencia mayor, la tensión tiene que ser menor de los 10 minutos y que éstas van a ser posiblemente destinadas a una sala de observación o también puede ser destinada a una sala de reanimación de shock trauma. La prioridad 3 es una urgencia menor, ¿no? El paciente no se presenta en riesgo inminente de su vida pero amerita que la tensión se dé posterior a los 10 minutos. La prioridad 4 es una patología común, aguda, que se ha descompensado e incluso pudiera ser el paciente atendido a un consultor externo. A tener en cuenta que existen cuatro establecimientos con la unidad de emergencia de 24 horas que son los establecimientos 2-1, 2-2, 3-1 y 3-2 que éstos, según el reglamento de la norma técnica deberían de contar con una unidad de emergencia de 24 horas del día. O las unidades, los establecimientos 2-2, 3-1 y 3-2 que te dicen que deberían de contar con una unidad especializada de emergencia con sus diferentes consultorios. Así es en situaciones especiales de riesgos como pueden ser los desastres naturales. En esta vamos a ver si el establecimiento de salud se encuentra totalmente capacitado para responder ante esta emergencia y que esto se suele hacer en desarrollo o en comunicación con los gobiernos locales. Ya que estas situaciones de desastres se pueden prevenir si es que contamos con un monitoreo de, por ejemplo, de la lluvia o un monitoreo de las tormentas o si es que en el establecimiento existe algún tipo de en la comunidad, mejor dicho, existe algún tipo de actividad volcánica. Esta comunicación es muy importante que nos ayudan a alarmar al establecimiento y si todo el hospital amerita estar atento a esta emergencia pues va a ser necesario que todos estén disponibles para que se den una atención y evitar el colapso del sistema. Bueno, de manera de conclusión tenemos que la mayoría de los estudios que se encontraron del sistema de triaje de manchas que es de los más utilizados pues te mencionan que es el triaje más útil en el departamento de emergencia y que se debería de utilizar si no cuentas o si es que deseas adquirir un poco más de conocimiento acerca del triaje. Las pruebas en el punto de atención inicial reducen el tiempo de toma de decisiones. Es muy importante contar con las distintas pruebas o exámenes de laboratorio o exámenes de rutina, de imagen que te ayuden a tomar la decisión si es que estas se dan en la atención inicial del paciente. Tres, la capacitación periódica y actualización del triaje la colaboración entre los departamentos de emergencia y monitoreo fortalecen el uso del sistema de triaje más que actualización del personal de emergencia para el monitoreo o el sistema de triaje es muy importante que todos trabajen de manera coordinada y organizada porque cuando llega un paciente si es que se encuentran cuatro en una unidad de emergencia y los cuatro actúan inmediatamente cada uno de manera coordinada por un elemento una función vital en menos de un minuto podríamos dar el conocimiento de cuál sería el destino más apropiado del paciente. Luego vamos a tener una tasa de satisfacción que es más alta ante la disponibilidad del personal de salud y eso se dio un estudio acá en Perú una revista de enfermería que te menciona que la satisfacción de los recursos humanos de personal de salud cuando se encontraban disponibles la satisfacción del paciente era mucho más alta más alta incluso si es que ameritaba algún tipo de recurso de instalación algún tipo de recurso ya sea por los exámenes que se pueden presentar la satisfacción del paciente era mayor cuando había recurso humano el personal de salud se encuentra disponible vamos a tener acá un par de preguntas uno es el paciente ingresa a la unidad de emergencia con deposiciones líquidas cinco cámaras las funciones vitales se encuentran alteradas y se encuentran señales de deshidratación ¿cuál sería la valoración inicial del paciente? ¿por qué en estos casos tú dirías que no puedes llevarle a una prioridad 1 o una unidad de arrimación de shock drama uno porque no necesitas reanimar al paciente porque el paciente te encuentra con las funciones si se encuentran alteradas pero no es inmediata la tensión entonces en estos en estos en estos o en estas contextos vamos a tener que la tensión tiene que ser menor de los 30 minutos para una evaluación y monitoreo la pregunta según la DEX ¿cuál es la definición de emergencia? ya lo habíamos mencionado DEX significa situaciones o condiciones que necesita intervención inmediata para evitar consecuencias de riesgos a seres según la DEX hay que tener en cuenta bueno este es un poco de la bibliografía que hemos revisado para darles a entender la valoración del paciente en lo que va a ser la unidad de emergencia y bueno me despido este es el hospital original de Loreto darles a conocer muchas gracias por su atención